¿Qué tal? Muy buenos días a todos los seguidores de Cuadratín. Nos encontramos en la agencia municipal de Candiani, perteneciente al municipio de Oaxaca de Juárez, en donde este día el gobernador del estado llevará a cabo la inauguración de la alimentación de calles de esta agencia. Vemos como el gobernador en su momento saluda a los colonos de esta agencia municipal. Aquí en la agencia Candiani para la supervisión de la rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico. Lo acompañan de la misma forma el agente de policía de Candiani, ciudadano Misael Ignacio Zarate Ruiz, el ingeniero Luis Alberto Leado Ortiz, director de estudios y créditos de la Secretaría de Infraestructuras y el organismo territorial sustentable de la misma forma el arquitecto Carlos Moreno, director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del municipio de Oaxaca de Juárez. Los medios van de ese lado, los medios de ese lado. En estos momentos el gobernador del estado va a ayudar a cabo la inauguración de esta rehabilitación de la pavimentación. ciudadano Misael Ignacio Zarate Ruiz, agente de policía de Candiani del municipio de Oaxaca de Juárez. Buen día señor gobernador, sea usted bien recibido aquí con los brazos abiertos en nombre de mi comunidad. Le agradecemos el apoyo por dar respuesta a la gestión realizada por los ciudadanos en estas vialidades principales que son un tránsito de los centros comerciales hacia el centro de la ciudad y que por muchos años habían estado en abandono. Agradezco también al maestro Javier Lascano Vargas por el apoyo y pronta respuesta a la gestión y por el apoyo técnico para lograr unas economías en otras vialidades. Señor gobernador, agradezco al equipo de trabajo, agradezco al director de obras municipales. Quisiera usted bienvenido, que Andiani lo recibe con los brazos abiertos. Esta es su casa señor gobernador y esperamos seguir trabajando de la mano en beneficio de la comunidad y del proyecto que se trae. Gracias señor gobernador. Gracias. 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 Muy buenos días, señor gobernador. Estamos aquí presentes en la calle de Villano Zapata. Y que a través de la Secretaría de Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, encabezadas por el maestro Javier Lascano Vargas, estamos aquí presentes para informarles a gente de la representación de la parte del reto del contexto hidráulico. En las calles Antonio de León, Quinta Privada de Antonio de León, Emiliano Zapata, Privada de León y Calle de León. Las cuales tienen un porcentaje del 90% de avance, con un monto de inversión de 9.8 millones, incluyendo también guarniciones, banquetas y señalamiento horizontal y vertical. En unos días más estaremos concluyendo esta obra, que fue un compromiso que a través de ustedes estamos cumpliendo una vez más. A continuación vamos a escuchar las palabras de agradecimiento por el beneficiario ciudadano Luis Hernández. Buenos días, presidente, buenos días, señor gobernador. Bueno, resumiendo, uno de los no valores es no saber agradecer. Y en este caso, todos los que vivimos en este lugar, estamos sumamente agradecidos con el apoyo que hemos recibido de ustedes y de la gente que se lo acompañan en la administración. Porque, aunque sabemos que todas las cosas no las hace un solo hombre, también sabemos que en este caso, el equipo de trabajo que está cumpliendo, estamos viendo el producto de ese desempeño de reparar. Y lo más que podría decirle, no somos malagradecidas. Le damos a razón a nuestro suelo. Y deseamos contar con el apoyo. Bueno, miren, la realidad es que yo estoy muy entusiasmado de estar aquí con ustedes. Esta es una demanda que tenían aquí de la calle Emiliano Zapata, la calle de avión, la privada del avión, y la calle Antonio Nona. Así que me siento contento de poder atender, de hacer equipo con Ignacio, y poderles dar respuesta a sus necesidades. Siempre tener una vialidad, pues en buen estado, da seguridad. Y la verdad es que les agradezco que el día de hoy nos reciban. Y estamos para servirles, para atender sus demandas. Pronto estaré esta misma semana también anunciando un programa para todas las colonias de los valles centrales, con cámaras de seguridad, que vamos a subsidiar, pero que estarán conectadas para aquellos que quieran, o si todos los vecinos se organizan, comprar también, para conectarlas con los C4s, y que todos tengamos acceso a través de nuestros celulares, a través de una aplicación móvil, para que tengamos mayor seguridad. Entonces, seamos todos vigilantes, los vecinos y también la autoridad, y si alguien quiere hacer alguna atropelía, pues entonces vamos a poder reaccionar mucho más rápido, con mucho más eficiencia. Nos estamos trabajando, pensando en las inquietudes y necesidades de las colonias de Oaxaca, las colonias de Jojo, las colonias de Santa Lucía, en diversos temas. El día de ayer estuve también inaugurando dos plantas de agua, para poder suministrar de agua a la ciudad de Oaxaca, especialmente en la zona sur, que es una de las zonas más deterioradas. Mañana estaré en la central de Abascos, haciendo una supervisión a inversiones que se pagan los 200 millones de pesos, ya que nunca se había atendido la central de Abascos en sus drenajes, ese es un tema de luz, tenemos más de 6 mil diablitos de luz, imagínense. Entonces, y vamos a también rehabilitar la zona que se encendió, y vamos a también rehabilitar todas las zonas alternas, así como el Citibus, que yo creo que para mayo estaremos ya arrancando las primeras rutas, que pues la más importante es la que va a la central de Abascos. Entonces, estamos haciendo esfuerzos importantes en la ciudad, ahí encima de los patios también vamos a arrancar una obra muy importante, más de 200 millones de pesos, y pues para beneficiar una salida ya muy cargada de vehículos, ahora que vamos a tener las autopistas, pues en el liberamiento sur, pues es fundamental, y Sangre de Cristo, que también ahí se necesita una nueva ajuste a la realidad. Entonces, traemos muchas obras, grandes, medianas y pequeñas, y las más importantes, las que necesitan vecinos como ustedes y vecinas. Yo les agradezco mucho esta oportunidad que me vino a estar aquí, y creo que ya veo aquí a algunas que puede ser que ya les tocó su vacuna, ¿no? Salió bien lo de la vacuna, ya terminamos la primera ronda de vacunación aquí en los valles centrales, hoy se están vacunando a los médicos su segunda vacuna, y ahí vamos, y arrancó ya la cuenta, así que me da gusto que se hayan podido tomar la vacuna, hoy lo más importante es la salud. Gracias Ignacio, gracias a todos y a todas. Un saludo. Invitamos al señor gobernador, el señor gobernador se le acompaña a la relación recorrida por las calles, y supervisar esta gran obra que beneficia a más de 560 habitantes, con una inversión de 9.8 mil pesos. Gracias a las palabras del gobernador del estado, Alejandro Moreno Josa, donde inauguró la rehabilitación de la privada del avión, la calle del avión, calle Emiliano Zapata, y calle Antonio de León. En estos momentos realizará un recorrido por estas calles que se rehabilitaron. Perdón, no va a pasar. En esta ocasión, nomás te voy a presentar, ya alguien más quiere hacer alguna vez. No se metan todos fáciles. No se metan todos fáciles. No se metan disminuye. Dale. Tres. Hoy nos encontramos en Candiane. Aquí está Ignacio. ¿Qué estamos haciendo, estimado amigo? Gracias, gobernador. Muy buenos días. Estamos haciendo un recorrido por las obras que benefician nuestra comunidad. El gobierno del estado todavía en Aterrizar, en la agencia de Candiane, en 35 pavimentaciones de calles principales, con un aproximado de 4.000 metros cuadrados de pavimentación, incluyendo guarniciones y manquetas. Este es el recorrido. Aquí está un vecino, Luis. ¿Cómo ves? Un parmético, un gobernador. Yo creo que hay que hacer también estos tipos de reflexiones. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Pero la gran responsabilidad que usted tiene, con su presencia, con su menteza, por decir algo, sanar los niños, por decir algo, la necesidad que tenemos de organizar la población y de lo que tomamos de nuestro descanso. Y yo creo que lo que estoy diciendo es que el sentido de lo que nos interesa es que ojalá tenga tiempo para que sigamos a la vida y que se pueda hacer no solo para la comunidad, también, sino para todas las ciudades, sino para todos los ciudades. Y deseo que el equipo de la asunto de los ambientes y el trabajo crea los problemas más importantes de nuestras necesidades. tal parece que cuando menos el COVID van a poder evitarlo. Creo yo que no no está nada más el tiempo de esto. Vamos a seguir disfrutando, pero sin ninguna preocupación. Así que muchas gracias señor gobernador le insisto en otro más similar con ustedes muchas gracias gracias a todos los de aquí. Gracias seguiremos trabajando en estos momentos el gobernador del estado Alejandro Murat realizaba un recorrido por las calles que fueron rehabilitadas con pavimento de aquí. Mi nombre es Oscar García y seguimos informando para Cuadratín Oaxaca.